Ves como estoy sin dignidad, sé que no sé renunciar a ti Disculpa una vez más mi sinceridad, si tu amor se fue, creo que me se olvidó Te esperaré en cualquier rincón y yo seré tu nuevo amante fiel Porque yo por ti soy capaz de todo, te lo demostraré Te esperaré en cualquier rincón Aquí se baila la llamada, que es una mezcla del merengue, con la cumbia y con la salsa Tal vez te guste más, tal vez, no sé, yo te invito a comparar Lo rico de este baile, la cintura y sabrosura, esto que es candela pura Si tu quieres bailar bien, ven a mi pueblo en carnaval Y verás lo que es gozar, disfrutar y vacilar Eh, deja la bobería, deja la bobada Como vas, como vas a ignorar lo que existe en mí, nuestro amor merece mucho más Tu temor, el tiempo vencerá y entonces llorarás Porque amor, juramos los dos, y tu fiel corazón fue Fue una flor, que al amor se abrió Y los dos tomamos, la disfrutamos, velando Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo, sí, dejándote admirar Te recuerdo, sí, dejándote admirar Y tu pelo inaccesible, irreal, irreal Irreal, fría como el viento, peligrosa como el mar Dice como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un beso, y de momento no persigo Ser feliz en un lugar Ni encontrar otra pareja Que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo Utilizar a nadie más Y en el mar de corazones Solitarios, naufragán Onda, onda se me hace así La vida, estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero Ya no pasa por aquí Onda, con un humor dulce Y en tus labios rojos Adoro La forma en que me miras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro